Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los barros que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás, sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los barros que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás, sin banderas, sin labros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero Puerto Rico, yo te quiero Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarle este canto A ese nombre de jibarito Rafael Y a mi isla de la encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no de mi Puerto Rico Yo te quiero